El calor y la amistad que te da un hermano es tan sumamente entrañable que es difícil superar Estoy pagando condena y vivo desesperado porque me falta el cariño y el calor de mis hermanos Esos hermanos que quiero y que unidos siempre estamos con notar que hayos recuerdos cuando de niños jugábamos Qué mala suerte la mía mi destino está marcado he tenido un mal trompieto y caro lo estoy pagando Yo solo he metido al cielo que proteja a mis hermanos Que crean de nuestra madre y que no sigan mil pasos Yo solo le pido a Dios que me dé mi libertad para estar yo con mi gente y vivir la vida en paz Yo solo le pido a Dios que me dé mi libertad para estar yo con mi gente y vivir la vida en paz Para estar siempre con ellos, para estar siempre con ellos Para estar siempre con ellos, para estar siempre con ellos Yo solo le pido a Dios que me dé mi libertad para estar yo con mi gente y vivir la vida en paz Yo solo le pido a Dios que me dé mi libertad Para estar siempre con ellos, para estar siempre con ellos, para estar siempre con ellos, para estar siempre con ellos y vivir la vida en paz Para estar siempre con ellos, para estar siempre con ellos y vivir la vida en paz Para estar siempre con ellos, para estar siempre con ellos y vivir la vida en paz Para estar siempre con ellos Gracias.